Rendición de cuentas del Consejo de Bogotá. Primer semestre del año 2019. Bienvenidos. En su compromiso por promover los principios de transparencia en la gestión pública, el pasado 31 de julio el Consejo de Bogotá rindió cuentas a la ciudadanía sobre su actividad normativa y el ejercicio de control político desarrollado durante el primer semestre de este año, como aporte al desarrollo de la ciudad. Mi nombre es Blanca Teresa Ayala, vivo en la localidad de Subo. La participación ciudadana es uno de los componentes más destacados en nuestro ejercicio de rendición de cuentas. La corporación lidera una exitosa campaña en centros comerciales de Bogotá y en las alcaldías locales, promoviendo así el acercamiento de la ciudadanía con la entidad. En la jornada se recibieron más de 600 preguntas atendidas por un equipo de funcionarios de las áreas misionales del Consejo de Bogotá. Estamos en la rendición de cuentas del Consejo de Bogotá y damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. El Consejo de Bogotá ratifica una vez más su compromiso con la ciudad, promoviendo una gestión pública clara, efectiva y transparente.